Bueno Tomás, ya volvieron de su participación en la Feria de Ciencias, ¿cómo lo vivieron? Bueno, en primer lugar nos presentamos como Club de Ciencias que se llama René Favaloro, ya que lo conformamos aproximadamente muy cerca del día de René Favaloro. Bueno, la pasamos muy bien, llevamos nuestro trabajo de precaución Wi-Fi que también habíamos presentado en la Feria de Ciencias Provincial y Sonal y nos fue muy bien, en realidad pasamos a distancia internacional donde vamos a compartir con otros trabajos latinoamericanos con mucho nivel, como hubo en este de La Pampa, de Expositario en La Pampa de este año, que hubo mucho nivel por parte de los expositores, por parte de todos los trabajos, mucha categoría, pero también mucho nivel también en los evaluadores y en la calidad de cómo organizaron todo el evento. Salió todo muy organizado, respetaron muy bien todos los horarios y bueno, en ningún momento hubo ningún imprevisto ni nada que no se haya podido resolver. ¿Hubo muchos participando? Sí, hubo muchísimos participando y la verdad que fue hermoso porque pudimos aprender de todos más. Y más allá de, bueno, los que aprendimos de sus proyectos, también pudimos compartir, pudimos charlar con chicos que eran de otras provincias, chicos que incluso venían de Chile, de México, de Colombia. Así que sí, fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Muy bien, y también suma que es la primera vez que participa el colegio, ¿no? En esa feria. Sí, es la primera vez que participamos, así que fuimos los novatos en esto. Pero la verdad que las pasamos muy bien. Nos acompañaron también compañías del Instituto Bernardo de Lía, que también ellos fueron con sus proyectos. Así que fue una experiencia inolvidable. Nos tocaba compartir todo el día con nuestros compañeros y todos los chicos que estaban ahí en la feria. Así que fue hermoso. ¿Cómo respondía la gente cuando ustedes les comentaban el proyecto? Y la verdad, al principio, el primer día, como que no estaban muy difundidas las voces de nuestro proyecto. Pero después empezó a venir gente y como que esa gente le transmitía el mensaje que nosotros le dábamos en nuestro proyecto. Y empezó a venir mucha más gente a interesarse con el proyecto y que les parecía muy innovador. Bueno, me imagino también un lindo momento para ustedes a nivel personal, ¿no? Sí, obviamente, al principio por ahí estábamos yo también muy nerviosa. Pero después, junto con las otras instancias, en la nacional y en la provincial, como que uno se empieza a soltar y es más, te empezás a bañar del proyecto y le querés contar cada vez más a las otras personas. Y no solo a nivel proyecto, sino también con el grupo, que fue muy lindo estar fuera de casa por tres días. Y bueno, todo lo que lleva a lo que es salir de casa y hacer un viaje. Bueno, profe, imagino un orgullo para la institución, ¿no? Sí, la verdad que estamos re contentos, re orgullosos. La institución acompañó un montón con los pasajes. O sea, hay toda una cuestión de acompañamiento durante todo el año y para poder ir acá también, porque es bastante costoso. Pero la verdad que muy contentos lo que hemos compartido con los chicos y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Es como que aprendimos todos muchísimo. Además de, bueno, de la posibilidad de poder participar el año que viene, también de formar parte de la delegación de Argentina, que va a representar a nuestro país en la feria internacional. Entonces, como que estamos realmente muy contentos. ¿Cuándo será esa feria? Va a ser en noviembre del año que viene. Por suerte, también en La Pampa, porque otros años se hacen en otros países y hubiera sido muy difícil poder, hubiera estado muy lindo poder ir, pero hubiera sido muy difícil conseguir los medios para llegar, los pasajes y todo. Entonces, por suerte, se hace La Pampa y vamos a poder participar, que está muy bueno. Y junto con chicos de otro colegio, del Colegio Bernardo de Lía, que también ellos accedieron con un proyecto a estar en la feria latinoamericana. Así que está muy bueno también eso, que Carlos Paz lleve dos proyectos y que estemos todos juntos. Nos hemos llevado muy bien, así que estamos muy felices.